Nos recibe en esta tarde José Lagos, muchas gracias por la cordialidad. En estos momentos muy consultado y una experiencia que a su edad no es nueva, eso es lo que también nos trae hasta aquí, su experiencia, y lo que muchos se preguntan, de aquí de la ciudad y de afuera, ¿a qué se deben estas extrañas marcas que se han encontrado recientemente? Esas marcas generalmente son causadas por las patas de las naves que tripulan seres de otros planetas que nos visitan en forma asidua. No es nuevo. Son muchos años que llevo en esto. Hoy tengo 93. Y mi primera experiencia ocurrió aproximadamente en el año 46. Así que saquen la cuenta. Deseamos consultado por estos días, pero siempre, como bien usted lo dice, hace muchos años dedicado a la investigación de misterios, no solo con el fenómeno OVNI, sino con otros tipos de misterios también. ¿Qué mensaje se le puede dejar a la gente que quizá toma esto con poca seriedad o lo toma como una broma? Los que lo tomen con poca seriedad o como chanza, luego se van a arrepentir. No es una amenaza, es una advertencia. La raza humana se está autodestruyendo y avanza indefectiblemente hacia su propia autodestrucción. En consecuencia, eso ha traído la visita, hoy casi permanente, de seres de otros planetas cercanos que pertenecen a la confederación intergaláctica y cósmica. En el caso de este fin de semana, también la gente que se acercó y su familia que lo arrimó allí hasta el aeroclub, pudieron ser testigos de una situación que para muchos fue fuera de lo común. Esta comunicación, si se quiere, con una energía distinta. ¿Cómo podría usted explicarle a la gente lo que sucedió allí? Bueno, esto es sencillo. Ellos se comunican con nosotros cuando ellos quieren, no cuando queremos nosotros. Nosotros somos servidores. Ellos son maestros. Los guía el amor. Y el servicio hacia el amor. La no violencia. El no odio. El no envidia. La convivencia en paz y fraternidad entre todos los seres vivos. En consecuencia, ellos no necesitan hacer lo que yo estoy haciendo ahora, hablando, sonoramente. Ellos telepáticamente se comunican contigo cuando quieren y donde quieren. No es necesario que yo esté acá y que uno de ellos esté en Bahía Blanca. No manejan la misma distancia, digamos, que nosotros. No. Ellos poseen conocimientos, como podríamos llamarlo, suplanormales, para poder dimensionarse y entablar diálogos productivos con nosotros. Los que ellos están tratando de hacer, desde hace bastante tiempo ya, pero es un trabajo muy lento, muy pesado, pero ellos con amor lo vienen haciendo. Y a los servidores como yo, que son varios, yo no soy único, guarda, yo no tengo la exclusiva. Son varios los servidores. Ellos nos enseñan, nos inculcan cómo dialogar con la gente para que cambien actitudes de prepotencia, de odio, de violencia, de envidia. Todos sentimientos perjudiciales. Si ustedes vieran, muchachos, en una especie de sismógrafo, una esfera con números y una aguja. Si ustedes vieran, lo que ocurre cuando hablan y está conectada esa persona a ese aparato y habla con odio y habla con envidia, es notable. La aguja baila en la esfera de ese sismógrafo. Puntualmente con estas apariciones en el aeroclub, estos círculos, ¿qué posibilidad hay de que hayan sido trucados? Hablando desde el punto de vista de quien busca quizá la explicación humana o racional, en su experiencia, ¿qué posibilidad hay de duplicar o de trucar este tipo de fenómenos? Es imposible. Es imposible. Es imposible para seres preparados, como en este caso humildemente soy yo, que saben cómo actuar ante la presencia de un círculo positivo o un círculo negativo. La mano es la transmisora, es la transmisora de la energía que brota de un círculo positivo a uno negativo que no emane energía de ninguna especie. Aparte de eso, tampoco pueden evitar la presencia de un vórtice energético que emana energía de ese tipo en forma permanente como si fuera una linterna. En el caso de, menciona la energía, particularmente usted, ¿qué siente o cuáles son las sensaciones que lo recorren cuando tiene este tipo de comunicaciones? Hablaba de la mano como una transmisora en cuanto al mensaje, pero por dentro, porque uno por ahí lo ve hacia afuera, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en el interior de su persona? Bueno, lo primero que percibís es que ellos no te invaden sorpresivamente, te dan un preaviso. ¿Por qué? Porque nosotros los terrestres, humanos vivos, animales vivos, vibramos todos. Esa vibración puede alcanzar 45.000, 50.000 decibeles. Y ellos tienen que bajar la densidad de esas vibraciones para entrar en contacto con nosotros, porque ellos están al doble. Parece un cuento de hadas, pero no es real. El que se lo quiera tomar a risa, que se lo tome a risa. Pero va a llegar el momento, y no estamos muy lejos, ¿eh, guarda? De que eso ocurra, de que la risa se va a transformar en sorpresa. ¿Por qué en Carmen de Areco? Esta es una pregunta también, porque no es la primera vez este fin de semana que se tiene noticias de contacto. Se ha hablado del balneario, la zona posterior al río Areco, como una zona también de contacto, de avistamiento. ¿Qué es lo que tiene de atractivo, si se quiere, o de llamativo en cuanto al energético en nuestra ciudad? Bueno, acá hay una triangulación en Carmen de Areco. Justamente nombraste el balneario. Pasando el puente del otro lado, donde están los pinitos, ahí hay un vórtice energético. ¿Qué es un vórtice energético? Es como si fuera la toma de una batería que emite energía de todo tipo a alta frecuencia. Y eso no sucede en muchos lugares del mundo, digamos. No, 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 no. Carmen de Areco es un privilegio. Es natural, ¿eh? No es por mano del hombre o por mano de los científicos. No, 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 no. Es natural el vórtice energético que hay en Carmen de Areco. Ustedes no lo saben, pero nosotros tenemos visitas casi permanentes de científicos de distintos lugares que vienen en busca con aparatos sofisticados para ver si lo encuentran. José, le agradecemos muchísimo por haberse tomado este tiempo conversar con nosotros y también con la población. Dejando estos minutos para un mensaje final, usted mencionaba que hay un tiempo que está cambiando en la humanidad y esto es una señal también. Es una señal altamente positiva. Es necesario que el ser humano deje de ser egoísta, deje de sentir odio por otro, envidia. Todas esas energías negativas deben ser desechadas. Todo lo que emane de nosotros debe ser amor, no envidia. Y es una pena. A mí se me han acercado en estos días de nuevo, algunas personas masculinas y femeninas que vienen para aprender, para poner en juego una ventaja económica. Y esto que yo hago y que demuestro no se vende. Es un bien natural del Creador para servir a todos los seres humanos, no para el privilegio de uno. Yo jamás he percibido una sola moneda de cinco centavos por las atenciones que he hecho. Sin embargo, hay otros que están en esa temática. Hombres y mujeres también. José ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Por nada. Que Dios los bendiga a todos y que traiga la paz en el planeta. Gracias.